¡Chicos! Hoy estamos jugando a cena en la madrugada en Roblox. Y, oh, Dios mío, noche 1, eh, comedor de medianoche. Eh, eh, vale, bueno, esto va a ser fácil, solo tenemos que comer. Bienvenidos a vuestra primera noche en el comedor. Eh, eh, vale, gracias por la bienvenida. Leer las instrucciones en la pared para así saber cómo servir a vuestros clientes. Buena suerte. Eh, eh, ¿cómo servir a clientes mudos? Tomar el pedido del cliente, obtener comida de la nevera, cocinar en la estufa y darle la comida al cliente. Vale, esto es muy fácil. No debería ser muy difícil. Exacto, somos expertos. Mirad, el primer cliente. Eh, hola, buenas. Eh, ¿qué tal? Ay, hola, hola, señorita. ¿Puedo conseguir una pizza? Por favor, me dice. Obviamente, claro que sí. Eh, a ver, abrimos la neguera. Tú puedes conseguir lo que quieras, hasta mi corazón. Eh, 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 Fer, por favor. Eh, eh, oh, Dios mío, ¿cómo consigo la pizza? ¿Sí? Fer está ligando con los clientes otra vez. No, Fer, para de ligar con los clientes. Perdón. Eh, eh, vale, necesito conseguir una pizza. Oh, ya tengo la pizza congelada, demasiado congelada. Y la voy a cocinar. Tranquilo, chicos, yo sé lo que hago. No sé si lo sabíais, pero antes ya había trabajado en restaurantes. Mira, aquí tienes. Gracias, dice. Era bastante amable tu novia, Fer. Gracias, gracias. Un perrito caliente, por supuesto. Hacemos así. Perrito caliente congelado. Y lo cocinamos. Y esto va a ser bastante fácil. No entiendo por qué esto debería de ser difícil. Pero, ¿por qué estamos trabajando a esta hora? Es muy tarde. Eh, eh, ¿por qué pagan más por trabajar en la noche, Maya? Oye, Turbo, ¿y qué es esta máscara? Eh, eh, un perrito caliente. ¿Qué máscara? Esta. Ah, es porque hace poco sería Halloween, yo creo. Vale, Sara, dale tú el pedido. Yo me encargo. Ahí tienes, señor. Y ya estaría... Uy, mirad, luego tenemos un martillo. Eh, eh, no sé qué haga. Ay, Turbo, Fer se está cayendo con las bananas. Eh, eh, Fer, no te rindones. ¿Qué haces? Ayuda, ayuda. Ay, 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 es que me había caído. Ah. Malición. Oh, oh, desmigo. Esta banana resbala bastante. Bueno, yo creo, clientes. Deberíais de revisar las noticias. Oh, mira, aquí está la tele. Las noticias, ¿dónde está la tele, Maya? Vamos a activar la tele. Vale, perfecto, activar noticias. La policía acaba de reportar que el famoso asesino llamado el carnicero acaba de escapar de prisión. Si ves a este hombre, corre y llama a la policía inmediatamente. Tu vida podría estar en peligro. Oh, oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, esperemos que no venga a comer aquí. Oh, Dios mío. ¿Dónde está? Llamado a la policía. Llamado a la policía. Mamá. ¿No fue una ilusión? Vale, sí, chicos, creo que ha sido una ilusión. Es porque llevamos tiempo sin comer. Ah, es que me ilusioné con Maya. Eh, 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 no. Fer, ¿qué estás diciendo? Tenemos cosas importantes que hacer. Bueno, creo que ha debido de ser el reflejo de la tele o algo así al girarnos. Sí, tal vez nos sugestionamos un poco. No pasa nada. Exacto, no hay de qué preocuparse. Mira, clientes. Eh, eh, sí, estos clientes son normales. Eh, vale. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Vale, le sirve una hamburguesa. Yo sirvo al primer cliente. Vosotros servid al segundo cliente. Aquí, aquí. Aquí va la hamburguesa. Toma, aquí tienes, caballero. Y la chica esta, a ver qué tiene la chica. Ah, vaya, había dicho que lo iba a atender a otro. Bueno, atiéndela tú, Fer. Ya la atiendo, ya atiendo. Vamos, mi nueva novia. Eh, eh, espera, ¿cómo que tú no? Espera, ¿cómo que tú nueva novia? ¿Por qué todas las chicas que llegan al restaurante son tus novias? Eh, 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 ¿verdad, Fer? Y Maya, ¿desde cuándo eres tan alta? Eh, siempre he sido alta. Eh, 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 bueno, no lo sé si tú lo dices. Y bueno, como ya hemos atendido bastantes clientes, creo que lo que deberíamos de hacer ahora recoger la basura que van dejando. Así que recogemos por aquí. Sí, porque si no, no van a venir a comer. Exacto, tiene que estar todo limpio. Eh, 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 vaya, una máscara. Bueno, da igual la máscara. Aquí hay más basura. Recojo. Y venga, recoge, Fer, que eres el que menos está trabajando. ¡Hay goteras! Eh, eh, sí, hay goteras. ¡Oh, necesitamos un trapeador! ¡Aquí hay un trapeador! Eh, eh, aquí hay una puerta. ¿Y si lo abro? Eh, eh, ¿dónde está? Ahí al lado de la cocina. Pues cada uno que limpie un poco de agua. Oh, vaya, ya está todo limpio, bien hecho. Ya acabamos, Turbo. ¡Listo! Y ahora toca la parte más aburrida del trabajo. Hay que vaciar todos los contenedores. ¡Ya voy! ¡Ay, la basura! ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, ¿la basura? ¿Dónde está la basura? A ver. ¡Aquí está! ¡Vamos, ven, trabaja! Eh, eh, vaya, pero... ¿Sabes? Hay que salir fuera. Eh, bueno, salgamos todos juntos mejor. Bueno, ahora vamos a tirar la basura, así que iremos todos juntos, con cuidado. ¿Pero dónde? ¡Me da miedo! Debe estar por aquí atrás, ¿no? Eh, voy a mirar el contenedor. ¡Ah, ahí está el contenedor! Pues vamos a guardar esto. Sí, aquí la tiramos, perfecto. ¡Adiós, basura! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Oh, noche dos! ¡Ah, fácil! Sí, esto es muy fácil. Otra noche de servir a clientes groseros. Bueno, los otros clientes eran buenas personas. Y muy guapas. Sí, eh, eh, Fer, ¿qué no son tus novias? ¡Llegan clientes! ¡Vamos! En vaya, estos sí que tienen pinta de ser más groseros. A ver, ella quiere una hamburguesa y creo que los que tienen cuernos van a ser bastante groseros. Así que sírveles una hamburguesa, Fer. Ahí voy. Yo voy a ver si puedo ir atendiendo a los demás. Eh, no, no puedo. Sorbo, no sé tú, pero tengo un escalofrío. No me dan buena espina. Eh, ya, la verdad no parecen muy amigables. Eh, un perrito caliente. A ver a este de aquí. Vamos, voy a chambear. Pero ayúdenme a chambear. Bueno, entonces no tomes todos los pedidos tú solo. ¡Exacto! A ver, este entregalo tú, Fer. Vamos a ir turnándonos. Yo lo entrego, yo lo entrego. Son muy lentos. Eh, eh, vale. Y ahora esto lo voy a atender yo. Muy bien. Una pizza. Pues venga, una pizza para él. Esto es bastante fácil, la verdad. Una pizza saliendo. Me sorprende que nos paguen también por este trabajo, ¿no creéis? Pues sí, pero está bien. Hay que aprovechar. Ahora me toca el siguiente. Eh, eh, sí, te tengo que atender, Maya. Oh, Dios mío, Maya, mides como 10 metros. Pero no es tanto. Una pizza. Ahí voy. Trabaja, chambea, chambea. Yo creo que es porque tus zapatillas son muy altas. Pueden ser, tienen plataforma. Sí, me cuadra, me cuadra. Es como llevar tacones, pero camuflados. Ahí tiene, señorita, Fer. Te toca. A ver, no, 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 le atiendo yo, le atiendo yo. Porque si no, Fer se va a poner a ligar con ella. A ver, un perrito caliente. Aquí va el perrito caliente, perfecto. Eh, pum, aquí llevas. Ahora sí, Fer. Te toca, Fer, atiéndelo. Yo lo atiendo. Buenas noches, señor. ¿Quiere alguna de nuestras promociones en pizzas? Eh, eh, un perrito caliente dice. Pues no quiero pizza, al parecer. Vamos a ver lo que es de calidad. Esto de aquí, ¿cómo servir a los clientes? Toma su pedido, agarrar la comida, cocinar la comida, darle al cliente su comida. No hables con los clientes sobre los rumores sobre el carnicero de medianoche. Eh, ¿por qué ponen eso? Para, ya no te metas con la comida de los clientes, se quejan. Eh, vale, las instrucciones son un poco extrañas. Tal vez los antiguos trabajadores chismeaban mucho y no trabajaban. Eh, sí, es una posibilidad. Mira, otro cliente. Hola, hola, señorita. No, 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 esto lo voy a atender yo mejor. Ah. ¿Podrías ayudarme? Eh, mi coche se rompió al otro lado de la calle. Eh, oh, Dios mío, esto me da mala espina. Pero, Turbo, ¿cómo vas a ir sin herramientas? Eh, vale, sí que es verdad que se le ha roto. Eh, voy a intentar encontrar una llave inglesa. A ver, oh, la he visto. Estaba justo aquí. ¡Tachán! Tengo la llave inglesa. Eh, chicos, esto me da mala espina. Es muy de noche. Acompáñadme todos, por fa. Ahí voy, yo llevo la linterna. ¡Ahí estoy! ¡No, qué miedo! Eh, eh, sí, tengo miedo, tengo miedo, chicos. Vale, vamos por aquí, tranquilamente. Pero no nos van a pagar por esto, sí. Eh, 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 no lo sé, no lo sé. Pero bueno, está bien de vez en cuando ser amable. Aunque esto me recuerda a las películas de miedo. Voy a intentar repararlo. A ver, eh, eh, aquí. ¡Pim, pim, pim! ¡Y! ¡Tachán! Eh, eh, oh, mira, ya está arreglado. Eh, eh, sí, ¿verdad? Ya funcionó. Sí, se puede ir al cliente tranquilo. Aunque ni siquiera nos ha comprado nada. No, ni siquiera nos pagó. Gracias. Debimos haber cobrado. Sí, es verdad. Oh, oh, Dios mío. ¡Y noche tres! Perfecto, somos los mejores. Esto está muy fácil. Sí. Y es viernes. Espero que este día pase rápido porque yo quiero salir de fiesta. ¿Verdad? La quiero bailar. Voy a comer algo. Así es, yo tengo bastante hambre. ¡Oh, a muchos clientes! ¡Mira, Mr. Beast! ¡Oh, Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast, una fata, Mr. Beast! Oh, oh, Dios mío, la cara se le ve un poco extraña. Pero bueno, intuye que será Mr. Beast. ¡Vosotros atended a los... ¡Uy, esta es la cara del Roblox! Eso sí, ¿qué le pasa en la calva? Aparece Zack. ¿Es el pariente de Zack? ¿Y su papá? ¡Una pizza, Sara! Yo me encargo una pizza para el señor... Vamos a cocinar rápido. Oh, señora, no estoy seguro que sea. A este le pusieron los cuernos. ¿De ese señor? No, bueno, o sea, sí, literalmente sí. Bueno, bueno, pero a chambear que hay un perrito caliente que atender. No, yo quiero atender a Mr. Beast. No, 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 a Mr. Beast lo voy a atender yo. No se vale porque todo turbo, todo turbo, nada yo. Yo estoy harto. Bueno, te entregaré a este que venga. Voy a atender a mi youtuber favorito. Una pizza, obviamente, Mr. Beast, como si quieres 10. ¡Vamos! Por Mr. Beast lo que sea. Aquí voy cocinando la pizza. Pim, 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 pim. Aquí está la pizza cocinada. ¡Pum! Aquí tienes, señor. ¡Adiós! ¡Adiós, Mr. Beast! ¡Adiós, Mr. Beast, te quiero! No, yo quiero más a Mr. Beast. Pues yo te quiero más a ti. ¡Ay, qué bonito eso! ¡Ey, ey, trabajen, trabajen! ¿Pero cómo que trabajemos si no hay clientes? ¡Oh, oh, oh! ¡Mr. Beast de nuevo! ¡Es que le ha gustado! ¡Mr. Beast! ¿Otra pizza? ¡No, me toca, me toca, me toca! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! Espera, chicos. Tenemos un problema. No queda más comida. ¡No vamos a poder atender a Mr. Beast! ¡No! Tranquilo, yo se lo explico, yo se lo explico. Eh, lo siento, Mr. Beast, pero no nos queda más comida. Lo lamento mucho, nos hemos quedado sin nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Se ha ido! Ahora está triste, Mr. Beast. ¿Y ahora qué hacemos? ¡No, lo perdimos! Sí, va a tocar llamar a la empresa de suministros. A ver si nos pueden entregar más pizzas. Eh, eh, a ver, llamo por aquí. Tranquilo, yo soluciono esto. Ok. Hola, buenas, ¿cómo puedo ayudarle? Eh, te comento, necesitamos más suministros para nuestro restaurante. Hmm, entiendo, estaremos ahí en breves. ¿Entonces ahora esperamos o qué? Eh, eh, sí, pero creo que ya está. He visto una luz por aquí. A ver, vamos. ¡Ahí está el camión! ¡Son mis juguetes que pedí! ¿Cómo que tus juguetes? No son tus juguetes, es lo que he pedido yo. Eh, a ver, hay que agarrar por aquí la comida. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Eso es el tercero! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corran, es el camarero! ¡Hay que esconderse! ¿Qué hacemos, Turbos? Eh, eh, vale. Eh, tenemos dos opciones. Corrernos o escondernos. A lo mejor me puedo esconder aquí. Durbos. ¿Tienes refrigerador también nos escondemos? Eh, 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 a lo mejor me puedo esconder aquí dentro. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! Eh, eh, sí, Maya, abrázame. ¡Chicos, voy a morir! ¡Me estoy abrazando! Eh, eh, vale, vale. ¡Oh, Dios mío! Todos juntos. ¡Amigos! ¡Oh, oh, oh! Eh, 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 eh. ¡Eso es el final muerto! ¡Acaba! ¡No! ¡Uy, esperad! ¿Qué ha pasado? Eh, 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 eh. Ahora estamos en un coche. Creo que es porque hemos huido. Pero bueno, igualmente nos han puesto en otro trabajo de turno de noche. Así que siempre volvemos al mismo sitio. ¿De nuevo? ¡Yo ya no quiero trabajar! ¡Qué sueño! Sí, pero no os preocupéis. Voy a poner la radio. ¡Alerta de emergencia! ¡No vayáis fuera hoy! ¡Nos han alertado de que hay un asesino en serio en libertad! Eh, eh, bueno, ya hemos lidiado con él. ¡Ya lo conocemos! ¡Sí, hemos huido de él una vez! ¡No nos va a pasar nada, tranquilos! La policía no quiere que nadie salga esta noche para garantizar la seguridad pública. Le agradecemos su comprensión. Bueno, no pasa nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo, chicos. Solo tengamos cuidado y ya está. Por favor, bloquead sus puertas y ventanas. Y si veis algo sospechoso, por favor, informen a las autoridades locales. ¡Eso haremos, eso haremos! Eh, pero mejor voy a apagar la radio. Pensaba que iba a sonar música relajante y al final ha pasado justo lo contrario. No hubiera sido bueno. Sí, se ve que no tenemos demasiada suerte, chicos. Llegamos por aquí, aparco bien, boom. ¡No, hay nube nuevo! Eh, eh, sí, estamos. Oh, Dios mío, y Sara, ¿por qué ahora eres tan larga tú también? ¿Larga? ¿A qué te refieres? Vaya, literalmente pareces un fideo. Es un Slenderman. ¡Ey! ¡Déjame, fan! Es como Slenderman. Pero bueno, será mejor que entremos a la gasolinera. Y veamos nuestra nueva zona de trabajo. Oh, esperad, hay alguien aquí. ¡Hola! Este era el del turno anterior. ¿Qué tal todo, caballero? Oh, hola, buenas. Oh, Dios mío, eres tú al que le toca trabajar ahora, ¿verdad? Me siento mal por ti. ¿Has leído las noticias? Sí, he visto las noticias, pero estoy seguro de que estaré bien. Solo es otro turno de noche normal. Bueno, lo que digas, me voy de aquí. Este lugar me da bastante miedo. Además, esto te lo voy a contar en privado. Me puse un poco hambriento y me puse a comer mucha comida de las estanterías. De todos modos, nos vemos más tarde. Eh, bueno, eso solo si sigues vivo. Adiós. Eh, eh, ¿cómo que solo si sigo vivo? Voy a seguir vivo. Vaya, pues a lo mejor deberíamos de ir atrás a ver si tenemos todos los suministros en orden. A ver, vamos a analizar. Eh, eh, sí, también tenemos la radio por aquí. A ver, encendemos la radio. Aquí está el agua, aquí están todas las cosas. Yo veo todo bien. Eh, eh, sí, la radio no dice nada. A ver el reloj. Voy a activar el reloj para que nos cuenten las horas de trabajo. Ah. Muy bien. Y bueno, oh, Dios mío, me acabo de fijar, literalmente todas las estanterías están vacías. Tanto ha comido el de antes. Se lo acabó todo. Sí, sí. ¿Y cómo estaba tan flaco comiendo tanto? Bueno, es que en este juego de Roblox se nos estira mucho. Vale, tenemos que agarrar a todos una caja y empezar a reponer. Ok, a trabajar, muchachos. Sí, restablecemos por aquí. Sí, 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 estamos reponiendo todo súper rápido. Bien hecho, chicos. Eso es bueno de trabajar en equipo. Tienes al mejor equipo. Sí, así es. Y, y, a ver, pongo por aquí esto. Nada mal, nada mal. A ver, Sara, tienes que reponer. Oh, oh, vale, ya estaría todo repuesto. Ya terminé. Fíjate la comida que hay. Aunque, oh, Dios mío, estos cereales tienen muy buena pinta. Me podría comer unos. Turbo, mira, un auto. Oh, oh, es verdad, hay un auto. Es nuestro primer cliente. A chambiar, a chambiar, vamos a hacer. ¿Por qué parece Michael Jackson? ¿Cómo? No me da muy buena esquina. ¿Qué es mío, Michael Jackson? Le, le, le atiendo yo, le atiendo yo. Oh, bueno, Sara, tú estate a mi lado, por si cualquier cosa. Aquí, aquí me quedo. Sí, sí, sí. Yo soy el guardia de seguridad. Nadie sale. Perfecto, Maya, ponte la puerta. Muy bien. Solo sale gente con permiso. Y tú, Fer, grábalo para YouTube, por si fuera el asesino. Ah, lo grabo, lo grabo. Muy bien. Eh, eh, a ver, vamos a ver qué quiere el cliente. Oh, finalmente. Me tomó tanto tiempo. Eh, 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 espera. Eh, ¿cómo que te ha tomado tanto tiempo? Literalmente acabas de ponerte en la cola. Bueno, sea lo que sea, atiéndeme de una vez. Eh, 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 pero sí, sí, te estamos atendiendo ya. En fin, tienes que pagar 5 dólares 57. Ah, que será pesada este cliente. Señora, yo voy a hacer. Me voy de aquí. Eh, eh, espera. Ah, 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 por lo menos no se ha pagado. Genial, nos dijo dinero. Sí, exacto. Este dinero ahora se pone en la caja registradora. Bro, ¿dónde está la caja registradora? ¡Aquí! ¡Listo! Sí, menos mal que se fue. Esa cliente era un poco pesada. Y además, me daba bastante miedo. Estaba bien fea, pero no pasa nada. Ya se fue y además pagó, así que hay que seguir trabajando. Oh, 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 Dios mío, ¿ya ha venido otro? ¿Otro más? ¡Ah! ¡Hola, señor! Oh, Dios mío. Me da un poco de mal rollo. Creo que van a llegar muchos. Prepárense para chambear. Eh, eh, sí. Me quiero, sería agradable. A ver qué puedo agarrar por aquí. Esto, perfecto. Eh, eh, hola, buenas. Eh, a ver. Oye. Eh, sí, dígame. Podrías, eh... Eh... Eh, sí, podría que. Supongo que querrías decir que te cobre. Eh, bueno, serían 7.99. Oh, perfecto. Aquí tienes. Adiós, señor. No se pierda en la noche. Eh, eh, agarro esto. Yo aquí estaba borrando. Sayonara. Sí. Oh, el dinero es mío. Eh, eh, a ver. No, no, el dinero no es tuyo. Eh, eh, dejo esto. Oh, Dios mío. ¿Dónde está la caja registradora? ¡Pum! Ahí está. ¡Viene! ¡Ah! ¡Ahí viene un camión! Ah, pero están abasteciendo gasolina. Eh, eh, sí. Supongo que ahora vendrá a pagar la gasolina, ¿verdad? Eh, supongo que se paga acá, ¿no? Sí, aquí se paga. Solo nos tiene que decir qué número de gasolina es, dónde se ha colocado. Y ahora le podremos cobrar. Eh, ¿trabaja por aquí el chico de la camisa roja? Eh, no estoy seguro de quién habla, señora. ¿Te refieres a Fer? ¿Qué pasa? ¿No me habéis entendido? ¿Trabaja aquí el de la camisa roja o no? Lo estoy buscando porque da mucho miedo. Eh, eh, ¿qué? No hay necesidad de ser grosera, señora. Solo te estoy preguntando si es Fer o no. Eh, bueno, bueno, ¿sabes qué? Me da igual. Para no encontrarme por aquí el chico de la camiseta roja. ¡Quédate el cambio! Eh, eh, vale. Eso ha sido bastante extraño. ¿El chico de la camiseta roja? ¿Me está hablando de Fer o de quién? Eh, ¿hablaba de Fer? ¿Soy famoso? Eh, eh, no, Fer. Creo que no hablaba de ti. Este chico decía que se arrastraba en el piso. Eh, eh, espera. ¿Cómo? ¿Un hombre que se arrastraba en el piso? Sí. Algo así dijo. No tiene sentido. Ya, eh. Los clientes de hoy están siendo muy raros. A ver, no me extraña. La policía ha dicho que no salgan a la calle y están saliendo a la calle. Bueno, sí, es un buen punto. Mira, otro camión. ¡Oh, otro camión! Aparca de nuevo. Muy bien. Por lo menos aparcan bien. Eh, eh. Y otro señor. A ver, eh. Le abro la puerta. Eh, hola, buenas. Eh, tú. ¿Qué estás haciendo a estas altas horas de la noche? Eh, eh. Trabajo aquí, amigo. No estoy haciendo nada malo. Es policía. Me acabo de fijar de que es policía. Sabes que hay un hombre loco por las calles, ¿verdad? Sí, eso he escuchado en las noticias. Pues ha sido advertido. Creemos que el loco está yendo a por los empleados de gasolineras. Podría ser el siguiente. Se ha reportado que lleva una camiseta roja y es terriblemente feo. Llama a la policía por si ves algo sospechoso. ¡Oh, no! ¡Es la descripción literal de Fer! ¿Fer, eres el maníaco? ¡Oh, no! No soy maníaco, pero por las señoras. Voy a cerrar la puerta mejor. Eh, eh, sí, ciérrala, ciérrala. ¡Listo! Maldición, tenemos la peor suerte de todas. No podría ir a por otras personas que no sean trabajadores de gasolineras. Eso nos pasa por elegir el trabajo que tenía más paga, pero más peligroso. ¡Oh, del mío es él! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está haciendo este tipo? Es bastante feo y tiene una camiseta roja. ¿Y por qué está mirando así? ¿Qué quiere? ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías irte fuera de aquí. ¡No responde! ¡No hablé! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué está haciendo esos sonidos? ¡Hola! ¡Turbo, mira! Eh, no, no, no. Eh, muévete o di algo. ¡Turbo! ¡Estamos en seguridad! ¡Mírame! Sí, necesitamos seguridad. ¿Qué ocurre? ¡Acá hay una pistola! ¿Eh, dónde? Voy a llamar a los policías, pero antes de nada necesito esta pistola. ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No te va a hacer falta eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Te veré de nuevo dentro de poco! ¡Fuera de aquí o te disparo! ¡No estoy de broma! ¡Eh, eh! ¡Te veré de nuevo pronto! ¡Muy pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué señor tan extraño! Tranquilo, chicos, tengo una pistola y no tengo miedo de utilizarla. ¡Bien hecho! Pero, Fer, ¿estás bien? Parecía tu papá. No sé, no sé quién era ese. Eh, creo que 7 dólares 50 a la hora no vale la pena para, ya sabéis, soportar a ese tipo de gente. Oh, y más tarde, en el turno de noche. ¡Ay, ya me cansé! ¿Ya nos podemos ir? Eh, eh, no, tenemos que fregar primero. Ok, vamos a agarrar la fregona. ¿Está por ahí la fregona? No la veo. Ah, aquí está. Bien visto, aquí está y vamos a fregar un poco todo. Tranquilo, chicos, no hay que temer de nada. Fregamos, fregamos, muy bien. ¿Acabando esto podemos irnos? Eh, eh, creo que no. Y un momento, esa leche es un poco extraña. ¡Ya está, todo fregado! Somos los trabajadores más rápidos. Y mi pregunta es por qué no salimos en el empleado del mes. Porque es el anterior turno, por eso. Ah, ah, sí, tiene sentido. Porque entramos a trabajar justo hoy. Ah, ah, también tiene sentido. ¡Miren, un cliente! Ah, ah, sí, este parece normal. Ven, ven, ven aquí, muchacho, yo la atenderé. Oh, voy a comprar unas sodas. Oh, oh, perfecto. Dice que va a comprar sodas. A ver cuál ha seleccionado. A lo mejor ha comprado Prime. Eh, eh, a ver. Hola, buenas. Hey, hola, ¿cómo estás? Eh, solo esta bebida, por favor. Eh, eh, perfecto. Serán tres dólares. Bueno, tres dólares cincuenta mejor. Oh, y me ha apagado sin decir nada. Ya está. Bueno, pues lo guardo en la caja registrada. Adiós, señor. Cuídese. Cuidado con el asesino. Sí, sí, ten cuidado con el asesino. Estoy armado igualmente. No le digan eso. Lo van a poner nervioso. Eh, eh, tranquila, Sara. Yo estoy armado. No, no tiene por qué preocuparse. Un coche rojo. Oye, esperad. El chico tiene una camiseta roja. No será él, ¿no? No creo. No, no, él no es. No, ese es otro señor. Le apunto con la pistola por si acaso. Mira, mira, mira. Le estoy apuntando, le estoy apuntando fijamente. Hola, señor. Uy, ¿a dónde vas? Eh, eh, eh. Está yendo, no sé, a ver qué agarrará ahora. Creo que quiere papitos o algo así. Ah, está comiendo ramen. Eh, eh, sí, eso parece. A ver, le atendemos. Eh, me sorprende que este lugar esté abierto ahora mismo. Eh, eh, ¿por qué te sorprende? Eh, no has oído lo que van diciendo por ahí. Hay un asesino por aquí cerca. Va a venir y nos va a matar a todos. Eh, nada, tranquilo. Tengo una pistola. Creo que podré defenderme sin problemas. Eh, bueno, buena suerte con eso. Aquí tienes tu dinero. Me voy de aquí rápido. Eh, eh, me advierte de que tenga cuidado con el asesino. Ya es el primero que sale a la calle un día como hoy. Pero tiene una camioneta para irse y ya se fue. Nosotras ni siquiera sabemos si nos alcanza para la gasolina de vuelta. Eh, eh, eso es verdad. Pero bueno, creo que ahora lo mejor será que saquemos la basura. Ok. Eh, eh, ¿y dónde tiramos la basura? A lo mejor aquí. Vale, hay unos baños también. Esto parece los típicos baños. A ver, ¿y la tiramos aquí? ¿Dónde tiramos la basura? No lo sé. Creo que es por allá. ¿Y el coche este? Ah, ah, es en el que llegamos nosotros. Creo que es por acá. Eh, eh, a ver, te sigo, Sara. Oh, Dios mío, está muy lejos. Sí, es justo aquí. Ah, aquí es. Vale, tiramos la basura. Boom. Listo. Voy a tirar aquí más basura. Boom. Y, oh, oh, Dios mío. Espera, no la estoy tirando. Estoy agarrando más bolsas. No, yo también. Ah, sí, claro. Es que teníamos que tomar la basura de todos lados para poder tirarla. Ah, es verdad. Hay que tirarla toda junta. Mirad, mirad, mirad. Boom. Aquí va toda la basura. Ahora sí. Cuidado, Sara, te ha resbalado. Oh, oh, Dios. Me caí. Cuidado, Sara. Y bueno, estamos muy seguros. Menos mal que tengo una pistola para matar a todos. Ah, mirad. No, no, al asesino nada más. Sí, solo al asesino. Oh, Dios mío, está llegando alguien. Le apunto, le apunto. Nah, seguro que es alguien de armado. Vamos, yo, yo. Y fijaros, hay baños y todo. Eso está muy bien. Eh, eh, a ver. Eso es bueno. Es una persona con una camiseta azul. No hay de qué preocuparse. Eh, quiere cumplir cosas, Turbo. Hola, buenas. Y, hola, hay una ametralladora también. ¿Cómo? ¿Dónde? Voy a comprar también una ametralladora. Ya sabéis, así me voy a sentir mucho más seguro. Podría dispararle si quisiera. Y a ver, hola, buenas. Oh, una bebida. Me pregunta cuánto va a costar. Déjame ver. Seis dólares. Bueno, 6,99 mejor. Eh, eres muy gracioso. Ahora, en serio, ¿cuánto costaría? Eh, eh, 6,99. Exacto, señor. Creo que nos está juzgando por los precios. Estos precios son muy altos. Aquí tienes cuatro dólares. Tómalo. Eh, eh, que lo tome. Espera, chicos. Creo que voy a acabar con él. Venga, se va a enterar. ¿Dónde estás? ¿Quieres pelear? ¡Pum, pum, 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 pum! Eh, eh. Bueno, no me ha pagado el resto del dinero. Pero por lo menos va a tener que pagar la reparación de las puertas. Ahí vienen más clientes, Turbo. Prepara esa pistola. Ahí llegan. Que te vayan a pagar todo. Eh, eh, sí. Este espero que me pague todo. A ver dónde está. Mira, por ahí anda. Oh, Dios mío. Espera, este es demasiado feo o soy yo. Eh, eh, chicos. ¿Dónde se fue? Ese cliente está yendo al baño solo. Pero, un momento, es demasiado feo, ¿puede ser? ¿Y qué tiene que ser feo? A ver, déjame ver si puedo espiarle. Oh, Dios mío, a ver. Eh, vaya, no te metas en el baño con él. No, no me metí, no me metí, no me metí. Te juro que no me metí. Eh, eh, vale, es demasiado feo. Déjenlo en paz. Él no pidió no ser así. Eh, 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 vale, sí, cierto es. Pero no sé, pensaba que a lo mejor podría ser el asesino, pero no. No, mira, viene a comprar. Eh, sí, así es. Recuerda que el asesino es de camiseta roja. Oye, voy a usar tus baños, pero los nódoros me disgustan. Bueno, no se preocupe, señor, ahora mismo lo limpio. Voy a limpiar los baños, chicos. Ok, ¿te acompañamos? No, 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 que él vaya solo. No, pero lo vamos a dejar solo. Eh, eh, que venga Maya conmigo, al menos. Ay, seguro apesta. Ay, voy a ver. Oigan, ¿cómo van a limpiar si no agarran el detergente? Eh, eh, voy a agarrarlo bien visto, Sara. ¿Qué tal si vienes tú conmigo a limpiar? Acá está, yo te acompaño. Vale, o voy a... Bueno, háganlo ustedes. Vale, ¿sabes qué, Fer? Tú quédate vigilando. Bueno, bueno, me quedo vigilando que no te mates. Tú quédate vigilando y yo me voy al baño con Sara y Maya. Pero aléjate de mí, aléjate de mí. Eh, eh, venía a agarrar la mopa. Bueno, con el detergente está bien. ¡Vamos! Ah, mira, aquí está. Ah, no, esto no es una mopa, es un martillo que cuesta Robux. Vale, eh, puedo hacer así, limpiando. Hay que echar ahí, pim, pim, pim. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo aquí? Casi me das un ataque al corazón. ¿A qué te refieres? He venido solo a utilizar el baño. ¡Oh, no, 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 no! ¡Mete de aquí ahora mismo! O si no, tendré que acabar contigo. Eres un extraño para mí. ¡Casi me da un esfuerzo! ¡Oh, oh, oh, Dios mío! ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? No lo sé, me está dando miedo. ¿Por qué me lo acaso? Sí, yo también tengo miedo. Tranquilo, chicos, tengo el rifle de asalto. Hay que cuidar las espaldas. Eh, eh, sí, no estará en el baño. Vale, no os separéis de mí, yo tengo las pistolas. ¡Eh, disparo por aquí! Si estaba en alguno de estos baños, ya no está. Eh, a ver, por aquí. No, no está. ¿Y su coche? ¿Dónde está su coche? ¿O viene andando? ¡Ahí está, turma! ¡Ahí está, turma! ¡Muere, muere! ¡Toma! ¡Apártate! ¡Te voy a dar aquí! ¡Muere, muere! ¡Oh, oh, Dios mío! ¡Eh, eh! ¡Cómo tiene tanta vida! Eh, eh, vale, chicos. Las balas no han funcionado por el momento. Voy a hablar con él. A ver, hola, buenas. Hola, quería un pequeño snack, pero me gustaría que fuera gratis. Eh, espera, ¿no eres tú el que me asustó mientras estaba limpiando los baños? Eh, eh, no. ¡Camaquero! ¡Claro que eres tú! Así que ahora vete antes de que llame al 911. Eh, no deberías de haber venido a trabajar hoy, chico. ¿No escuchaste las noticias? Te voy a hacer que te arrepientas de haber venido a trabajar. ¡Sí, tú crees! ¡Pum, pum, 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 pum! Eh, eh, vaya, está muy lejos. No le puedo alcanzar. ¿Y ahora qué? ¿Ese señor nos amenazó? No, no nos... Bueno, sí que nos ha amenazado. ¡Pero tranquila! Sigo teniendo los armas. Solo hay que mantener la puerta cerrada. No, 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 no. Va a estar abierta. Así vienen más clientes. Eh, eh, eh. Espera, no, Fer. Hay algo más importante. ¿Hay un accidente ahí? Vale, chicos. ¡Se está quemando algo! ¡Acompáñame! ¡Cuidado, estamos en una gasolinera! ¡Eso se puede explotar! Eh, eh, sí. Maya, deberías de ir tu primera y me pones más. Eres súper alta. Ok, ahí voy. No, 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 lo digo de broma. Voy yo antes que tengo los armas. ¡Ay, es el señor! ¡Ay, es el señor! Eh, eh, estoy apuntándole con una ametralladora, chicos. No va a pasar nada. Hola, buenas. ¿Qué se supone que ha pasado aquí? ¿Has causado esto a propósito? Alejaros un poco. Estoy yo tres. Dije que iba a hacer que te arrepintieras de venir a trabajar hoy. Así que ahora vas a ser mi siguiente víctima. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¡No! ¡Eso es lo que tú crees! Vale, chicos, vamos a entrar. ¡Vámonos! ¡Ah, corre! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué parado de todo! ¡Corre! ¡Eso es la siguiente víctima de nadie! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Corre! ¡Y ahora pum, 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 pum! ¡Cierra la puerta! ¡Eso está de cerca! ¡Chicos, se ha acabado con él a tiros! ¡Ya está acabado! Solo hay que cerrar la puerta y voy a llamar a la policía ahora mismo. ¡Rápido! ¡Eso fue aterrador! Totalmente, vale. Llamo, llamo. Hola, buenas, caballero. Habla con la policía. ¿En qué le podríamos ayudar? Necesitamos que se presente aquí rápido. El chico ese de las noticias que estáis buscando acaba de venir a mi gasolinera. Espera un momento. ¿Estás seguro que no es solo una persona sin hogar? No, no es. Además, ha causado un accidente de coches. Es el asesino en serie que estáis buscando. Lo voy a comunicar y voy a enviar a dos oficiales a su ubicación. La electricidad se ha ido. No, necesito arreglar la caja de fusibles. Espera, pero ¿tenes que salir? Sí, creo que voy a tener que salir por aquí. ¡No, Turbo! Tranquilo, sigo teniendo armas. ¡Ah, Turbo, aquí está! ¡Mira! Vale, está adentro, entonces no hay que salir. ¡Cierre la puerta! Cierro por aquí. Ahí está la caja de fusibles. A ver... Ahora creo que lo ha arreglado. Aunque, espera un momento. Chicos, la caja de fusibles ha sido manipulada por alguien. ¡Hay cables rotos! Creo que deberíamos de escondernos hasta que llegue la policía. ¡Ok! ¡Qué tal y nos escondemos! Vale, podemos escondernos aquí o correr el riesgo y escondernos en el baño. ¡En el baño! Vamos a escondernos en los baños mejor. ¡Rápido, rápido! ¡Escóndenos, chicos, esconderos! Vale, será mejor que cierren la puerta. Oh, Dios mío. No veo a nadie por aquí. No, perfecto. Vale, cierro la puerta. Vale, en el último baño. Oh, Dios mío, Fer, ¿por qué estamos juntos en el baño? Oh, ¿cuál es el problema? Vale, vale, vale. ¡Rápido! ¡No, quedan cinco segundos! Sí, 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 vale. ¡Pero que ahí viene! ¡Cuidado! ¡Final con vida! ¡Canon! La policía llegó a la escena justo a tiempo. El asesino en serio fue arrestado por la policía. Y decidiste dejar tu trabajo en esa gasolinera para siempre. ¡Perfecto! Eso es que somos los mejores. ¡Lo logramos! ¡Sí, por fin! Bueno, ahora nos tocará buscarnos otro trabajo. ¡No, nos vamos a dormir a casa! ¡Listo! ¡Sí, mucho mejor! En fin, si quieres ver más de nuestros vídeos, haz clic en tu pantalla ahora mismo. Y suscríbete y deja tu like para más. ¡Chau!